Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas Hey, mi nombre es Lauren Nova, ¿todos cómo están? Yo pues en cuarentena igual que todos pienso No me quiero ir, no me quiero ir señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir Vamos a morir todos ¿Qué tal les está yendo? A mí muy bien Y bueno, pues aunque hice una encuesta y me dijeron que no, pues este es mi canal Yo puedo hacer lo que se me da, la regada Tus necesidades no son problema mío ¿Acaso no los viste venir? Pero es que yo estaba preparando este video hace mucho tiempo Y como vieron en el título, en la miniatura y en todas partes Pues hoy les traigo tres memoridades o DIYs de Maze Runner Ya saben que ponen abajo comentar, les voy a dejar mis redes sociales por aquí en la pantallita Para que me sigan, pues estoy subiendo muchas cosillas por allá, en especial en Facebook Pues la primera modalidad es una de las un poquito más complicadas Más por los materiales de ahí en sí No es ni tan caro, pero creo que estoy Creo que estoy Oye, me estoy avergonzando frente a los magos Los materiales, o sea, no son caros Pero son un poquito como que de buscarles, o sea, tampoco tanto Esta gorra, ¿cuánto me costaría? Creo que me costó dos cincuenta en un mercado O sea, no es que digamos así, la gorra de harta calidad Porque esto, no sé, en un centro comercial que cuesta unos quince dólares No es mentira, una vez compré una gorra para hacer así misma una de estas Pero era azul y blanco Es la gorra de Lipper Binds de Gravity Falls Entonces yo iba a hacer el pinito en la mitad y me dijeron Bueno, esta gorra le cuesta diecisiete dólares o quince dólares, no recuerdo yo Oh, por Dios Cállese y tome mi dinero Bueno, supongo que es calidad o algo Pero para hacer algo así, por probar por la primera vez, o sea, está bien La pintura de tela, la conseguí en el centro comercial Me costó un dólar con algo Y no, no está carita, sirve para bastantes otras cosas La impresión de estas letritas de aquí Que las voy a dejar en la descripción Como les dije, esta gorra me costó dos dólares con cincuenta centavos en un mercado La impresión les voy a dejar abajo en la descripción Yo la recorté y también necesitamos recortar estos espacios que hay de la R y la Z Para poder ponerlos también Voy a poner esto de la manera más centrada que puedo, pegándolo con cinta Y voy a usar estos alfileres de aquí para pegar, o fijar mejor dicho Las puntas que quedan como sueltas Pero yo me complique mucho la vida Ustedes usen algún pegamento Ya que después de dejarle secar muy bien después de tres días y lo lavamos El papel se va a caer y se va a quedar la pintura Porque si es para tela, pues está muy bien Le calqué en cinta los espacios de la R y la Z Y los pegué para no, ya les dije, me complique yo la vida Para no ponerle, según yo, los alfileres Ok, esta pintura Que es justamente para la tela No se les va a salir, o sea, les prometo que no se les va a salir Esta gorra se ha mojado varias veces en la lluvia Y está como nueva, como les mostré al inicio del video Al inicio de esto usé una esponja Pero vi que no cubría tan bien Luego usé lo que es el pincel Luego me desesperé Y dije, a lo mejor no quedó bien Y con manchas, entonces Antes de dejarle secar, le despegué todo Y quedó como pueden ver Se coló la pintura por debajo del papel Y eso le dejó esa textura medio extraña Esa textura también es un poco difícil de trabajar Ya que tiene como agujeritos Intenté hacer lo mejor que pude, como pueden ver Y usé también incluso un marcador permanente Para que los bordes quedaran prolijos Usé esta toallita de aquí para quitar las manchas Antes de que se seque la pintura De todas maneras me quedaron algunas gotitas Y usé pintura negra para tela para corregirlas Le di varias capas de pintura blanca Eso sí, para que quedara súper, súper Lo más blanco que pueda Para que contraste bastante Bueno, espero que les haya gustado Esta gorrita, la verdad está súper bonita Sigo con la esperanza de algún día Llevarla puesta y que alguien me diga por la calle Yo, por Dios, ¿te gusta Mr. Runner? Y yo, sí, me encanta Mr. Runner Y somos buenos amigos por siempre Siempre la gente solo me queda viendo raro Como que, ¿qué onda con su gorro? Va a un placer conocerte Iré a quitarme la vida La segunda es esta letra de aquí Que de verdad me encanta La quitaría pero está súper bonita y de cuerda Es una letra con la temática de Maze Runner O sea, está perfecta y me encanta Y los materiales, o sea, son súper fáciles O sea, ¿quién no tiene cartón en su casa? Sí, sí me costó un poquito hacerla Más por el diseño Ustedes pueden buscar en Google Una letra para que ustedes solo la recorten Y le saquen la plantilla Y yo hice esta desde cero Ok, nuestro material principal va a ser el cartón O sea, pueden usar cartón grueso O para la tapa pueden usar también cartón delgado Que es de cereales O sea, no se compliquen tanto la vida Y bueno, voy a formar con esto mi letra La verdad es que yo como la hice desde cero Sí me trajo algunos problemas por ahí Pero ustedes pueden buscarla en Google Ok, para que la letra quede en 3D Lo que yo hice es usar el mismo cartón Y medir 5 centímetros Ustedes pueden hacerlo del ancho que deseen Para ponerlo en el borde Ok, les recomiendo mucho el cartón grueso Ya que este, como les digo, les da resistencia Y luego usé estos tubos de papel higiénico Para rellenar la letra Para que por dentro también esté muy firme Y deben medir lo mismo que nuestras tiritas En mi caso 5 centímetros Yo usé incluso estos tubitos Que sobran del papel aluminio Y bueno, voy a pegarlos con silicón caliente Porque creo que es mucho más seguro que el fluido Y así tardo también un poco menos en secar Ahora le voy a pegar primero los bordes Que vamos a ir doblando Por nuestra letra y que nos quede bien Al cartón yo lo iba doblando Conforme se me presentaban las esquinas Eso sí, tuve que hacer otra tapa Ya que la de caja de cereal Se quedó un poco pequeña Porque el cartón que pusimos a los bordes Le daba ciertos centímetros de más Entonces les recomiendo Ustedes hagan la letra Hagan solo un lado Y después cuando ya tengan toda esta estructura Ahí sí le calcan Para que no tengan que hacer dos Y luego les quede extraño Les recomiendo también bastante el cartón grueso Porque eso le da un poco más de fortaleza a la letra Lo que hice fue rellenar con silicón caliente Los huequitos que nos quedaban Y después con un marcador Le fui haciendo estas líneas Como para simular un laberinto Excepto en la parte de abajo y de atrás Ya que si no, no se va a poder parar bien la letra Y en la parte de atrás Porque se va a pegar a la pared Pero estos pueden hacerlo en 3D Finalmente le hice relieve Sobre las líneas que hicimos con marcador Y luego voy a pintarlo con pintura blanca Para que luego el gris Que se puede ver ahí Agarre mucho mejor Así que les recomiendo primero pintar todo de blanco Y después ya usé pintura blanca con negro Para hacer este color gris Encima usé una pintura plateada Que es una témpera Que me costó 75 centavos Era un botecito pequeño Y la verdad Me funciona muy bien La última novedad Es esta de aquí Que es la cura Vamos a ver como se hace Y luego les cuento A mi triste historia Para la cura Lo principal que vamos a usar Es un frasco O también podemos usar Un tubo de ensayos Lo que yo tenía En mi caso Si no Un frasquito Para los corchos A veces las botellitas Ya vienen con corchos Y si no Si tienen uno muy grande Pues lo que pueden hacer Es cortar un pedazo Para que sea a la medida Y pueda cerrar muy bien Y también tiene que ser Un poco ajustado Para que no se salga Lo de adentro En cuanto al líquido Podemos usar No sé Tengo desmaquillante O glicerina Que son más o menos En el color de la cura O también agua con colorante Y si quieren Tienen la opción De hacer una etiqueta Como esta de aquí A ver Tengo dos opciones En el fresquito Esta es la una Y esta es la otra Que hice con pintura Normal Ok Aquí le aclaré un poco Porque Estaba demasiado azul Lo único que hice Fue ponerle un poco más de agua Y pueden hacerlo O agua con pintura O si no Agua con colorante alimenticio O sea Vieron que hice dos opciones Hay los tubos de ensayo Estos puedes conseguirlos En farmacias Pero Este ahí lo conseguí Aquí en Cuenca Ecuador Cuenca Hay conseguí una formación Almedo Y cuestan creo que un dólar Las grandes Depende de los tamaños O sea Hay bastantes Pero si no Frasquitos O sea Frasquitos La vieja con Fible King No tiene frascos en su casa Y se preguntarán ¿Dónde está el tubito de ensayo En el que hiciste la cura de Newt? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte ¿Pero qué ha pasado? O sea Lo estuve guardando Solo para mostrarles A ustedes O sea Falleció Falleció Ahora siento Como si yo Hubiera matado a Newt Y tanta rabia Estaba acomodando Esta letra En esta parte Y de repente Me agaché Para recoger algo Y esta letra Se vino sobre mi cabeza Entonces todo lo que Estaba aquí encima Se cayó Yo cogí Con esta tosa de aquí Y pues Movió Bueno Ay no Se murió Y nos cogimos sin cura Y bueno Espero que les haya gustado Mucho estas tres manualidades Espero también que les haya gustado La intro No sé ¿Qué les pareció? Estoy como que buscando Una intro Que ya quede bien Esta me gustó Pero no sé ¿Qué opinan ustedes? Díganme si es que Quieren ver más de esto O sea Abajo Comenten 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 Que yo siempre Les estoy leyendo Dándoles compositos Tal vez si les dejen Pueden responderla Y bueno Creo que esta va a ser Mi despedida Oficial Bueno Me despido Y les deseo suerte Grutos Bye Bye ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no? Lo voy a repetir ¿Oyeron? Travesura realizada O alguien podría leer Spider-Man Spider-Man Does whatever A Spider-Can Spins a web Any size Catches thieves Just like flies Look out Here comes the Spider-Man Listen up He's got radio Packs of blood Sh Ave B Ahh B Oh